Con la finalidad de brindar seguridad vial a los automovilistas, motoristas y peatones que circulan por la avenida Centroamérica y la primera avenida en Escuintla, autoridades municipales anuncian la restricción del paso del transporte pesado en horas pico. La restricción ya está en vigencia, nosotros lo que vamos a implementar es un plan de 8 días de información y para ir haciendo ya los operativos para que la población, principalmente los pilotos de transporte pesado, estén informados de los horarios de restricción y los puntos por los que no puedan circular. Lo que buscamos con esta medida es garantizar la seguridad de nuestros vecinos en las horas pico cuando principalmente muchos de los estudiantes salen de las diferentes comunidades del municipio y buscan sus centros educativos en el centro de la ciudad. La primera avenida y avenida Centroamérica son de las avenidas mayor transitadas en esos horarios por estudiantes y también eso nos causa mucho problema de que a la hora que transita el estudiante también transite el vehículo pesado. Lo que buscamos es salvaguardar la vida del vecino. Los horarios van a ser de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8.30 de la mañana y por la tarde van a ser de 6 de la tarde a 8.30 de la noche. Si no, acá tienen las órdenes, ¿qué van a pasar? Van a ser sancionados conforme al reglamento de tránsito y pues también lo que creemos es que no vamos a tener necesidad de eso, pedimos la comprensión de todos los pilotos del transporte urbano que nos entiendan, pero que como municipio somos, con Palín y Escuintla, somos los dos únicos municipios del departamento de Escuintla que nos dejaron aislados prácticamente de las autopistas. Pues la autopista que pasa por la jurisdicción del municipio de Escuintla es una autopista apagada, por lo cual mucho transporte pesado opta por venirse por la vía libre y es lo que nos causa los tremendos problemas de congestionamiento sobre la avenida Centroamérica y primera acá y primera avenida.